No te importa nada de mi amor Si sufro o no mi corazón Cuando más yo por ti me muero Tú, mi diferencia es lo peor Desamblas todo mi interior Pues cada día más te quiero He intentado que veas cuánto te amo He intentado, pero encontraste en otro el amor Si eres de otro amor, ¿por qué yo todavía te quiero? ¿Por qué es mi corazón tan necio de llevarte tan adentro? Si eres de otro amor, ¿por qué yo todavía te quiero? ¿Por qué yo todavía no puedo olvidarte ni un momento? No te importa nada de mi amor Si sufro o no mi corazón Cuando más yo por ti me muero Tú, mi diferencia es lo peor Desamblas todo mi interior Pues cada día más te quiero He intentado, pero encontraste en otro el amor Si eres de otro amor, ¿por qué yo todavía te quiero? ¿Por qué es mi corazón tan necio de llevarte tan adentro? Si eres de otro amor, ¿por qué yo todavía no puedo olvidarte ni un momento? Si eres de otro amor, ¿por qué yo todavía te quiero? ¿Por qué es mi corazón tan necio de llevarte tan adentro? Si eres de otro amor, ¿por qué yo todavía no puedo olvidarte ni un momento?